Podría estar hambriento, como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Que Dios le bendiga estas hermosas bendiciones, si estás pasando por aquí te agrada lo que estás viendo en este canal de hermosas bendiciones. Bueno, suscríbete a mi canal, es más que bienvenido, bienvenido a suscribirte a hermosas bendiciones, compartiendo la enseñanza de su poderosa palabra que trae gran gozo a nuestros corazones alabados y al Señor. Que Dios me los continúe bendiciendo de una manera muy linda, maravillosa y especial. Mi oración y deseo de siempre ser de bendición en sus vidas. Gloria sea al Señor. Y vamos a comenzar con el tema ya, a continuación, la primera parte fue el tema, el matrimonio y la familia, ahora será divorcio y recasamiento. Gloria sea al Señor. Y la palabra que será leída en este momento será en primera de Corintios 5 del 1 al 5 y la palabra será leída en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea nuestro Señor. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombre entre vosotros, en prendón entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Gloria sea al Señor. El tema divorcio y recasamiento, la enseñanza nos dice de la siguiente manera. Amén. En lo que concierne al divorcio, dentro del contexto anterior, la Iglesia se opone a la ruptura de un matrimonio bíblico, legítimo y legal, y se adhiere firmemente al principio de que tales divorcios no son la voluntad de ellos, especialmente entre cristianos. El perdón, reconciliación y sanidad deben ser procurados como una primera prioridad para poder preservar matrimonios y prevenir el divorcio. La Iglesia también reconoce que, a pesar de la enseñanza bíblica y esfuerzos humanos honestos, ocurren divorcios y a veces en contra de la voluntad de uno u otro de las partes. Por lo tanto, la Iglesia reconoce, en el sentido pastoral, que esas causas, en adición a la muerte, pueden ser reconocidas como concluyentes para un matrimonio que previamente había sido válido en el sentido bíblico. En tales casos, como los descritos a continuación, los cónyuges no tienen clasificados como adúlteros, aunque se hayan casado. Primero punto, si las personas se divorciaron y recasaron por alguna razón antes de su experiencia personal de salvación y han demostrado una disposición a buscar restitución, perdón de parte del cónyuge ofendido y restauración hasta donde sea posible. Segundo, si el divorcio ocurrió debido a una conducta de adulterio habitual de parte de uno de los cónyuges, los esfuerzos por la reconciliación ya no son posibles. Tercero, si el divorcio ocurrió por abuso conyugal o hacia los hijos, como sería el caso de una conducta insectosa que seriamente coloca en peligro la vida y la salud del cónyugo y la familia y viola la santidad del matrimonio santo. Conclusión de esta enseñanza. Bajo ninguna circunstancia, los cristianos o miembros de la iglesia debieran iniciar o procurar el divorcio sin haber agotado por completo todas las posibilidades de asesoramiento bíblico para restaurar, reconstruir y sostener sus matrimonios. Los matrimonios que claramente violan las normas bíblicas, tales como los matrimonios intelectuosos, se pueden apelar ante el predisterio para recibir consideración específica. Cualquier otro caso de divorcio y recasamiento que no caiga dentro de las categorías discritas anteriormente deberá ser referido para consejos y resolución ante el pastor y el liderato de la iglesia local, el predisterio de estado regional nacional o el predisterio general, el cual incluye al supervisor general y los predisterios generales, si considerarse apropiados. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo. Es siempre mi oración y deseo, como le dije al principio, de ser de bendición en sus vidas. Le doy muchas gracias por su apoyo a mi canal, gracias por compartir mis videos y para que esta palabra sea de gran bendición, esto se estudia la palabra a otras vidas. cuídense y hasta pronto en la próxima, terminando ya el tema último de estas enseñanzas, criterio para la membresía de la iglesia que Dios les continúe diciendo bye bye y que Dios me los guarde y me los cuide siempre en el nombre de Jesucristo de Nazaret bye bye suscríbete para más, bye bye